Iniciemos una nueva semana con una receta nueva. Hagamos pasta con camarones. Comienza cocinando 250 gramos de pasta corta según las instrucciones del paquete. La sazón es a tu gusto. Nada más no me le pongas aceite por ningún motivo. Pico finamente poco más de un cuarto de cebolla y sofrío en unos 40 gramos de mantequilla junto con 3 o 4 ajos picados o prensados y un buen puñito de perejil. Añado 250 gramos de camarón pacotilla del que se utiliza para algunos cocteles porque la verdad yo no quiero batallar. Sazono con sal, pimienta y opcional chipotle molido al gusto. Cuando mi pasta está lista, tomo aproximadamente una taza del agua de la cocción y se la agrego a los camarones. Dreno la pasta y le retiro la cebolla y el laurel con el que los cociné. De ahí se va directo a mezclarse con mis camarones. Ya estando todo bien mezcladito, rectifico el punto de sal y le pongo queso manchego en cubos. Apago el fuego y tapo para que el queso apenas se derrita con el calor de la pasta. Sirvo con un poco de perejil fresco por encima y lista la delicia de pasta en tu mesa.